Ururo, Pampa, Richaspa, Bolivia, Mascaspa, Dalia, Esticasta, Pallaspa, Huacaspa, Purini, caminando por las Pampas de Ururo, buscando la nueva Bolivia, llorando... De la Aymara al español, del textil a la historia, de la praxis a la academia, Elvira Espejo traduce mundos y construye puentes entre ellos, para poder preservar el pasado milenario de Bolivia en los museos del mundo. Cuando comienzas a despertar esa sensorialidad de que a través de los dedos entra la educación, a través de tu cuerpo, de sentir, a través de oler, porque la lana huele, es diferente. El algodón con una fibra animal, entonces para nosotros es bien importante, gracias a la vida en las comunidades, aún hay la praxis de poder pasar de una generación a otra generación, de manera oral. Hoy en Fuerza Latina, Elvira Espejo nos enseña cómo hacer un museo para el futuro. Elvira, un placer, qué honor tenerla. Bienvenida. Elvira Espejo, qué honor tenerte en Fuerza Latina. Bienvenida. Muchísimas gracias por visitarnos. Va a ser lindo estar en tu programa Fuerza Latina. Tú naces en Cacachaca y a los 14 años sales de tu comunidad para estudiar y te inscribes en la Academia Nacional de Bellas Artes. Sales de allí y regresas a tu comunidad y en tu comunidad te hacen una pregunta y te lleva a una reflexión muy profunda. Cuéntanos un poco sobre qué reflexiones y por qué fue difícil de responder. Cuando regreso a la comunidad me hace la pregunta a las tejedoras, ¿no? ¿Qué es el arte? Uy, qué pregunta tan profunda. Exacto. ¿Qué es el arte? ¿Por qué has regresado a la comunidad? ¿No? Porque para ellos estudiar es estar en área urbana y estar en una oficina, ¿no? Pero en ese momento yo pensé no solamente del arte, porque había leído muchos libros. Y bueno, en esa lectura lo que encontré es la bibliografía del textil, ¿no? Y había mucha gente de afuera que había ido a este territorio, a esta región, ¿no? Y había textos en otras lenguas como francés. Bueno, yo también estudiaba francés en ese tiempo, sí. Y comencé a traducir en una charla con las tejedoras y decir, tal año vino tal persona y dice esto, 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 esto sobre el territorio, ¿no? Y las tejedoras quedaron muy furiosas y dijeron, pues, así nos ven, así nos miran, así nos describen. Desde afuera, claro, desde la cultura extranjera. Desde afuera nos ven así, así nos miran, así nos describen, pero no se dice así en nuestra lengua. No se dice así como nosotros hemos aprendido o nosotras hemos aprendido. Eso fue una de las respuestas más importantes en mi vida para ambas partes, tanto para la parte académica, tanto para la praxis. Entonces, ahí como que las tejedoras me recomiendo, ya que han escrito así ellos, pues, ahora te toca sistematizar y trabajar lo que nosotras pensamos, lo que nosotros pensamos, desde nuestras propias lenguas. ¡Qué misión! Me quedé así como... ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad! Una responsabilidad que me llevo 20 años de estudio. Y ha sido hermoso porque ahí he comenzado el tema de la sistematización con ellas, ¿no? Pero, para conocer todo eso, tenemos que hacer la cadena operatoria. Cuéntanos qué es una cadena operatoria. Bueno, la cadena operatoria son los procesos y procedimientos para poder tejer. Entonces, quiere decir que cómo se hace la crianza mutua de la fibra, por ejemplo, ya sea fibra animal, ya sea fibra vegetal, y cómo eso se obtiene, ¿no? ¡Wow! Y cómo se hace la selección de la fibra. Pero esto es un replanteamiento porque normalmente cuando se habla de textil o se piensa en textil, se evalúan los colores, las técnicas. La iconografía. La iconografía, pero no toda la cadena que va detrás que termina en ese textil. Exacto. Entonces, hay algo nuevo. Eso es completamente nuevo que me ha hecho pensar a mí también porque la crianza mutua... ¿Qué es la crianza mutua? La crianza mutua justamente es que yo tengo que hacer un cuidado máximo de los animales, preocuparme de su alimentación, de su territorio, también de la desinfección, por ejemplo, de la vitaminización, por ejemplo. Entonces, todo eso ayuda a que vamos a tener una buena fibra. Si yo cuido, por ejemplo, al camélido, tendré buena fibra para vestir. Que es la lana, la llama, la vicuña. Sí, la vicuña, guanaco, alpaca, llama. Entonces, la crianza mutua es muy importante porque es entender todo ese despliegue, digamos, de los cuidados de cada procedimiento, ¿no? De poder pensar de su territorio, de sus semillas, de sus pastos, del agua que consume la planta y los animales. Entonces, justamente desde ese pensamiento es donde la ciencia y la tecnología se ha desarrollado en las comunidades. Lo que el pensamiento, en este caso, digamos, eurocéntrica, nos dice que no tenemos ciencia y tecnología. Pero sí tenemos ciencia y tecnología. Uno de los casos más interesantes es, por ejemplo, cómo los animales, en este caso, por el tema del cruce, en este caso, por ejemplo, digamos, una vicuña y un guanaco que he cruzado, puede hacer una manipulación genética diferente y crear la llama. Y estamos hablando de que esto es antes de la colonia, esto es antes de que llegaran los españoles al continente. Siempre me dicen, ¿cómo vas a decir que tiene ciencia el tejido? Y yo digo que sí tiene ciencia. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes es los tintes naturales. Los tintes naturales salen de una planta y, bueno, la planta que se hierve se alía con un mineral para fijar. Puede ser, por ejemplo, sal o millo, que también es una variedad de las sales, el alumbre, por ejemplo. Cuando estos dos se integran por emersión de agua, es una reacción química. Los dos, cuando se juntan, pues hace otra reacción química que se va a la estructura de la fibra. Y eso lo hicieron nuestros ancestros, que hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, antes de la colonia, porque justo está en los textiles arqueológicos. Hay que reconocer que la ciencia y la tecnología, por emersión de agua, el color se desarrolló en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas. ¿Por qué el textil, Elvira? ¿Por qué este universo hay tanta dedicación? ¿Por qué? El textil para mí es ciencia, es tecnología, es identidad, es cultura, es economía, es lenguaje, es filosofía, es epistemología. Es increíble, tiene tantas cosas que se pueden interconectar y a través de eso puedes entender el mundo, cómo pensar. Entiendo que en 2020, cuando te vas al Museo Británico, te das cuenta que las terminologías eran muy distintas a las que tú conocías y tu comunidad conocía. Sí. ¿Qué tipo de vacíos encontraste? En estos museos, digamos, de Europa, lo que se ha visto es, por ejemplo, los textiles pretelares. ¿Cómo es eso? Antes de que haya el telar. Antes de que haya el telar. Entonces, estos pretelares para mí ha sido impresionante porque son unos entrelazados, solo que se trabaja con dedos. No necesitas simplemente un par de palos, digamos, y todo es así. Entonces, eso me ha parecido muy impresionante porque todo eso se encontró en los museos. Y claro, en la catalogación ellos no sabían qué era. Es decir, tú no te habías encontrado topado un textil así en las comunidades. No, porque eso había desaparecido. Entonces, yo comencé a recuperar estos entrelazados, los pretelares y fortalecerlos con lo que había, como reconstruir los espacios vacíos con todos estos que había desaparecido, incluso pasar juntas en el reprendizaje, ¿no? Y era muy bonita. Y toda esa sistematización fue construida así, ¿no? Todos los que faltaban se fue completando, digamos, con el tema de las piezas arqueológicas. Y yo hice personalmente las réplicas. En 2013 entras como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclor, donde estamos ahora. ¿Qué encuentras cuando llegas para acá? ¿Qué identificas que quizás querías cambiar? Algo que ha sido interesante es que cuando yo llego, imagino en grande, porque me la conocía los museos de Europa. ¿No? Ya había estado en el British Museum, ya había estado en el Quebronlea, ya había estado en el Smithsonian, entonces como que me la conocía. Entonces yo comencé a plantear, pero en grande, ¿no? Tener, por ejemplo, un mega servidor, el tema de la catalogación, el software. Yo tenía todo planificado. ¿Y cómo te recibió la prensa? ¿Por qué? Ay, la prensa me recibió muy mal. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Un indígena que va a ocupar este puesto. Qué pena, eso no es para indígenas, es para profesionales, doctorados, licenciados. El museo va a morir. Así, así salió. Y a mí me tocó el alma, porque dije, claro, nos ven a los indígenas así. Y claro, la prensa no había salido de esa esfera de quién era Elvira Espejo. No conocía quién era. Y bueno, el consejo en ese entonces me había dicho que responda. Yo dije, no voy a responder, porque si yo respondo, ellos van a responder. Y al final... ¿En una discusión? En una discusión. Y no necesito discutir, yo necesito investigar. Y trabajar. Porque el país necesita un producto investigativo para abordar y conocer su patrimonio cultural. Que en este caso es su herencia cultural. Entonces, me aceptó y en ocho meses saqué el catálogo de 500 páginas, una exposición, una tienda y planteado el museo portátil. La prensa ni siquiera dijo felicidades. Y como la primera directora mujer indígena de una institución así en Bolivia, ¿sentías que tu responsabilidad era distinta o particular? ¿Habían algunas peculiaridades? Yo sentía que era una responsabilidad muy, muy pesada. Eso lo sabía de uno, porque veía las partes administrativas a nivel internacional y los conocía, ¿no? Entonces, de hecho, que yo tomé seriamente en ese sentido administrativo, pero siempre he exigido equilibrar. Justamente no perderme en la parte administrativa, sino también estar en área de investigación, fluyendo. Así es que me encanta estar en las bodegas y conversar siempre con mis colegas, ¿no? Con el equipo. Y eso hace bien porque las ideas fluyen y los logros los tenemos en la mesa. Yo creo que quizás, no sé, el 80% de lo que ocurre en un museo no se ve. Es lo que ocurre detrás, en las bóvedas, en los laboratorios, en las áreas de investigación. ¿Te parece si vamos a explorar un poco este museo para entender qué ocurre detrás de bastidores? Sí, ahora sí vamos a entrar al espacio del trabajo para conocer y ver detrás de un libro que está. Siento que estoy entrando en una sala de operaciones quirúrgicas. Eso es para cuidar tu salud y cuidar la salud de los bienes culturales. Estamos en la bodega del Museo Nacional de Etnografía y Folklore. En esta parte nosotros trabajamos justamente manipulando las piezas para poder tener un buen producto del catálogo, ¿no? Entonces, ¿los bienes llegan para acá? Primero llegan y van al área de desinfección. Una vez desinfectada, entra la catalogación. Y una vez catalogada, recién trabajamos en... ¿Restauración? Esa es la investigación. El sistema nos... Actualmente el museo está custodiando más de 33.000 bienes culturales y todas ellas tienen que traer bases de datos. Esta, por ejemplo, es una pieza arqueológica. Si miras, aquí, por ejemplo, se ha desgastado. Entonces, para hacer esos estudios, normalmente nosotros tomamos el cuenta hilo, que es esta. Entonces, lo que hacemos es manipularla, ¿no? Porque tenemos que llenar los datos. Entonces, ¿qué fibra tiene, qué grosor, ¿no? ¿Cuál es la torsión? ¿A qué parte del animal corresponde, por ejemplo, la fibra? Porque en muchos casos puede ser un extracto o puede ser, por ejemplo, extrafina o puede ser rústica. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar así y verla, ¿no? Entonces, tú puedes verla. A nivel de detalle, estoy impactada. ¡Wow! Se nota que es pelo animal, que es fibra animal. Sí. Exacto. ¿Qué animal es este? Ese es camélido. Y las fibras son súper así como listones, rectas. Pero siento que estoy viajando en el tiempo. Exacto. Entre otras actividades que nosotros desarrollamos, nosotros alimentamos la base de datos con una fotografía que nos permite identificar la pieza en su conjunto. Porque estamos nosotros tratando de descolonizar los seres, es decir, darles su lugar a los bienes culturales, ya no como objetos de herencia cultural, sino como verdaderos mediadores entre el tiempo en que evitaron los bienes y el tiempo en que nosotros los estamos conociendo. Aquí vamos a ver todo lo que realmente requiere un estudio muy minucioso. Entonces, para su mejor conservación, nosotros guardamos así. ¿Cómo se encuentran? ¿De dónde salen estas piezas? ¿Cómo llegan para acá? Bueno, hay varias formas. Puede haber por los investigadores que han ido a los sitios y han recuperado. Entonces, los investigadores, una vez que han hecho el trabajo o a veces que han recuperado, donan al museo. Puede ser también que lo han agarrado en aduana al tiempo y vuelven aquí. O puede ser también que alguien ha ofertado y se ha comprado. Elvira, llegas a la dirección del Museo Nacional de Etnografía y Folclor en el 2013 y empiezas a cambiar paradigmas dentro del museo. Cuéntanos, ¿cuáles quizás fueron los cambios más importantes, los más difíciles de implementar, los más significativos a través del tiempo? Creo que lo más significativo en ese momento fue el tema de la modernización en términos tecnológicos. Como había pensado y el tema de la digitalización, pues se compró un servidor. Y para comprar un servidor, pues en Bolivia no había para comprar. No había servidores. Entonces, tuve que hacer, como decir, reuniones con las compañías y visitar y conversar acerca de lo que quería. Y me decían, pero eso es demasiado grande porque sería digitalizar miles de fotos. Y yo dije, sí, el museo lo va a digitalizar miles y requiere digitalizar miles. Y luego hemos pensado también en todo este tema de los cambios de paradigma que ya les he comentado en temas de investigación. Eso demanda mucho de los recursos humanos. Entonces, ahí fue una formación muy particular porque tuvimos que leer varios textos, digamos, en este caso, justamente de estos cambios de paradigma. Y a eso sumado los otros proyectos, porque lo sumé, por ejemplo, la tienda que ustedes han visto. Eso es, por ejemplo, una conectividad directamente con las comunidades productoras, ¿no? De tierras bajas, de tierras altas, de diferentes comunidades, gracias a los catálogos que sacamos. Porque una vez que hicimos el estudio del catálogo, ustedes han visto el procedimiento, es muy largo. Pero es lindo mirar la obra, ¿no? La obra es así como ojearla y ya lo tienes. Pero detrás de eso hay que contar los hilos, hay que limpiar, hay que conservar, hay que preservar. Pasa por un montón de cosas. Y gracias a esa digitalización del libro, pues se va con esta información a las comunidades para que puedan replicar y tener las obras en una tienda del museo, ¿no? Y luego está este tema del museo portátil. El museo portátil se ha pensado justamente, yo no tuve la oportunidad de estar en un museo porque vengo de una comunidad indígena y nunca había pensado que existían museos. Pero cuando he venido a estudiar, pues me hablaron de los museos y tampoco tenía derecho a entrar a los museos. No me dejaban entrar por mi vestimenta. ¿Cómo es eso? No podías entrar. No podía entrar. Entonces era muy difícil entender y comprender ya que he vivido toda esa complejidad. Y cuando entro como directora, yo dije, esto es mi gran oportunidad para hacer el despliegue porque los museos siempre están en los centros urbanos. Y he dicho, no, hay que sacar hacia afuera. Entonces lo planteamos el museo portátil para que pueda viajar a las comunidades y que las comunidades tengan derecho a conocerla. ¿Y cómo funciona? Tú agarras el edificio, lo mueves y lo llevas. ¿Cómo funciona el museo portátil? Tenemos una réplica, digamos, de una exposición en las carpas que se va en un camión, ¿no? Tenemos un camión, tenemos las carpas de cada exposición y dentro de la carpa tenemos las fotografías en alta resolución para que puedan ver y las réplicas en 3D. ¿Réplicas de las piezas? De las piezas en 3D. Tenemos una máquina 3D que imprimimos aquí mismo. ¿Y cuál ha sido el impacto? ¿A cuántas comunidades han llegado? ¿Qué distancia han recorrido? ¿Cuántas personas? Hemos recorrido más de 60 comunidades indígenas y en diferentes territorios, Tierras Bajas, el altiplano, los valles. Y lo más lindo es que la gente hace una retroalimentación, ¿no? La sociedad reconoce sus obras y dice, esto yo recuerdo que era de mi bisabuela y me acuerdo de eso. Y empieza a decir, esto se llama tal y esto es así. Entonces todo eso nos ayuda en retroalimentación directa para poder incluso catalogar mejor, hacer la investigación mejor. Yo tengo mucho respeto a mi equipo porque realmente se pone la camiseta de la institución y eso es muy lindo porque vas conociendo la cultura, el equipo va conociendo, nosotros vamos conociendo y así se va compartiendo. Es hermoso, ¿no? Este documento hemos tardado más o menos 20 años en adquirirlo. ¿20 años en adquirirlo? Bolivia tiene en este momento aproximadamente 119 identidades y además se hablan 36 lenguas, aparte del castellano. Lamentablemente ha habido políticas y formas de pensamiento que han pretendido civilizar a todas las poblaciones bajo una lógica homogeneizante. Lo que hizo Elvira fue romper estas lógicas, es decir, permitir dar voz a los actores sociales que forman parte de este conjunto poblacional que es Bolivia. Como decía, es muy complejo, pero que lamentablemente no tiene normalmente la voz. Esta sí está bien alizada, ¿no? Aquella es muy rústica y esta es ya unida. Claro, sí. Incluso el tema de la iconografía. Lo que ha traído Elvira son pilares fundamentales, no solamente a nivel teórico, sino práctico. El trabajo con comunidades es el esencial. Entonces Elvira ha hecho posible ese diálogo para que nosotros también podamos fluir en nuestro trabajo. Ya no vemos a los pobladores como fuentes de datos a nivel etnográfico, sino los vemos como personas similares, con quienes dialogamos, compartimos y sentimos. A eso se suma de que muchas de nuestras investigaciones son en coautoría con ellos. Todas estas piezas son arqueológicas, ¿no? Y tienen muchos diseños, las formas varían. Pero esta en especial es una rueca que se heredó. Y bueno, lo prestamos al museo y tiene el hilo de vicuña. Cuando llegas al museo y empiezas a tratar de implementar estos cambios de paradigma, chocan dos mundos, ¿no? Uno que es el de la praxis y otro quizás el de la academia, ¿no? Que son distintas maneras de saber, quizás que se complementan de alguna forma. ¿Qué me cuentas sobre el choque de estos dos mundos y qué derivó de ese encuentro? Creo que no es tan un choque, ¿no? Es más como un complemento, porque tanto la academia tiene vacíos y también la praxis tiene vacíos. Y creo que la interdisciplinaridad hace ese ajuste de poder. Ahora, en la teoría lo que hay que entender es que yo veo cuando leo muchos textos, hay una gran abundancia, no hay nada que decir, realmente hay mucho trabajo. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que pasaron por un tema de descripción de una mirada muy superficial. Es como que a ratos el investigador ha estado tres días en la comunidad tratando de entender toda la acción. Y la verdad, no hay una conectividad de conversa y debate para poder generar a la integración del pensamiento complementario. Creo que es muy importante cuestionarnos más bien cómo podemos complementar y pensar de una diversidad de epistemologías y filosofías desde los territorios, cómo lo habitaron y lo pensaron desde esta región. ¿Cuál sería entonces el rol de un museo, por ejemplo, en esta resignificación, en esta reinterpretación de identidades? Bueno, el rol del museo tiene que ser justamente lo que es conservación, preservación, porque quiere decir cuidar y alargar la vida del bien cultural. Es una responsabilidad de poder ayudar al tema educativo, porque el tema de la educación se ha jerarquizado desde afuera y no se ha pensado desde su propia raíz. Entonces, incidir en ese sentido a la complementariedad sería bien importante, porque hay que conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Justamente por esta capacidad de tejer puentes, Alemania, la República Alemana, te otorga la medalla Goethe en 2020. ¿Qué significó este reconocimiento para ti? Bueno, el reconocimiento ha significado tan grande para mí, no solamente para mí, yo diría, ha significado algo tan grande para las comunidades indígenas, porque ustedes conocen muy bien todos estos reconocimientos. Nunca cayó a mano de los indígenas. Es primera vez, ¿correcto? Es por primera vez que cae a una mano indígena y además por primera vez a una mujer tan joven. Entonces, creo que los tiempos están cambiando y eso es muy interesante porque da la fortaleza para poder seguir trabajando y fortaleciendo justamente los trabajos que uno se plantea. Una constante en tu trabajo a través del tiempo siempre ha sido como el regresar a las comunidades, comunidades rurales que muchas veces están marginadas, en lugares remotos quizás. No solo como fuentes de información, sino también como coautores del trabajo, como parte del trabajo. ¿Por qué esa importancia de las comunidades? ¿Por qué regresar? ¿Qué buscas allí? Bueno, yo creo que regreso justamente por las genocidas que hubo. Y la genocida es bien tremendo porque me lo quisieron quitar primero mi vestimenta en las escuelas. El segundo, la lengua. La genocida lingüística es terrible. No nos permitía hablar nuestra lengua originaria en las escuelas. ¿Cómo quitarte un poco a tu familia? Quitarte todo. Todo tu pensamiento, vaciarte y llenarte con las ideas de afuera. ¿No? Construirte con la epistemología y filosofía eurocéntrica. Eso es lo que nos quisieron hacer. Y cuando comienzo a pensar es justamente a revalorizar desde mi pueblo, desde mi raíz, desde mi identidad. Somos seres humanos como cualquier otra persona del mundo que aportamos. Y creo que esa exigencia es todos tener derecho a un respeto mutuo. Ya sea con el pensamiento, ya sea con el conocimiento, ya sea con las especialidades. Porque no solamente el título te juzga, ¿no? Sino también el conocimiento milenario que pasó de una generación a otra generación. No somos titulados y no hemos tenido ni derecho de enseñar incluso en las universidades. Y más bien hemos sido como objetos de estudio de estos especialistas y que nunca ni siquiera hemos sido coautores, ni siquiera hemos sido agradecidos ni mencionados a ratos. Y eso duele mucho, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz porque en el museo poner el nombre es muy importante para mí. Porque así vendrá la futura generación y fortalecerá y trabajará. Ha sido un orgullo y un honor ver todo lo que están haciendo. Es una labor tan importante. Ojalá nuestros países todos tuvieran instituciones como esta. Te felicito. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Fuerza Latina. Gracias y gracias por venir a Bolivia y en especial a escuchar la voz variada de nuestro territorio.